El Evangelio de hoy Hola querida familia en el Señor ¿Alguna vez querido amigo o amiga te montaron en un caballito de palo o en una escoba? Pues bueno, eso lo hicimos muchas veces y nos gozábamos El Señor quiere que volvamos a tener esa alegría Y que vivamos unos momentos muy especiales Vamos a ver que nos dice el Evangelio en este día mis queridos hermanos Este día martes el Señor nos habla a través de San Lucas Y nos dice que en aquel tiempo entró Jesús en Jericó Y atravesaba la ciudad un hombre llamado Saqueo Jefe de publicanos y rico Trataba de distinguir quién era Jesús Pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por allí Jesús al llegar a aquel sitio levantó los ojos y dijo Saqueo baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento Al ver esto todos murmuraban diciendo Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor Mira la mitad de mi bienes Señor se la doy a los pobres Y si de alguno me he aprovechado le restituiré cuatro veces más Jesús le contestó Hoy ha sido la salvación de esta casa también Este es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido Palabra del Señor Ha venido a salvar y a rescatar lo que estaba perdido ¿Cuál es? Pecador Mis queridos hermanos Jesús entra a la casa de un pecador Claro Jesús tiene que entrar a la casa de los pecadores A los corazones de las personas para transformarlos Para cambiarlos Sí mis queridos hermanos Vemos a Saqueo que era una persona de estatura baja ¿Qué significa esto? Era una persona que tenía poco conocimiento de la fe Era pecador Pero Jesús lo hace grande cuando él entra a su casa El mismo Jesús se invita y le dice Saqueo esta tarde estaré en su casa Te visitaré y cenaré contigo Qué lindas estas palabras de Jesús Y qué acción más linda Tan motivante para cada uno de nosotros Hermoso mis queridos hermanos ¿Por qué? Porque el Saqueo cuando se convierte Dice Y yo le devolvería a los pobres cuatro veces más Cuánto le devuelves tú a Cristo Cuánto le devuelves tú a lo más necesitado Bueno Aquí en mi caballito Mis queridos hermanos Estamos como Saqueo Hay que bajarnos del caballo Hay que bajarnos del árbol Para poder llegar a los pies de Cristo Jesús Que hoy me lo bendiga Mis queridos hermanos Así que aquí encontramos La verdadera salvación Que Dios me lo bendiga a todos ustedes Estamos bendecidos Encendidos Sanados Y en victoria Y me caquita Bendiciones Estaré orando por Bendiciones Bendiciones Bendiciones